Hablemos inicialmente de quién es Fanny Moreno. Es una mujer de 60 años quien diseñaba uniformes para colegios, tenía su taller y venta de esos uniformes en su propia casa y allí vivía con su esposo. Dicen que por lo menos 8 o 9 años con él. Resulta que estaba desaparecida desde el miércoles de la semana pasada y anoche la sijín la encontró muerta muy cerca a Cota, en Cundinamarca. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen esos videos? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Triste final. Este fue el llamado de una familia en Bogotá desesperada por encontrar a Fanny Moreno Rojas desaparecida el pasado miércoles. Queremos que nos colaboren, nos ayuden para poder aclarecer el hecho de mi hermana y que, o sea, poderla encontrar. El Ojo de la Noche consiguió las pruebas de lo ocurrido el 7 de abril en el barrio Bosque Popular de Engativá. Este hombre es el compañero sentimental de Fanny. En las grabaciones se observa cómo sale de la vivienda donde vivía con esta mujer a las 12 en punto. Al parecer, va por su vehículo que estaciona en un costado de la vía. 19 minutos después, vuelve a la casa. Cuando el reloj marcó las 12 y 25, ocurre lo inesperado. Dice la investigación que Fanny salió sin signos vitales de esta casa. Lo que no alcanza a grabar esa cámara de seguridad es este recorrido que hace el hombre ya con Fanny sin signos vitales. Dicen que prácticamente la llevó arrastrada hasta este punto donde estaba estacionado su vehículo y de allí se marchó. De allí, según la investigación, llevó a la mujer sin signos vitales por la calle 80. En Siberia, tomó hacia Cota buscando dónde abandonarla. Esta es la variante Siberia que conduce de la calle 80 al municipio de Cota. Hace pocos minutos, en este punto, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una mujer. Al parecer, la misma que están buscando desde el pasado jueves. La Fiscalía de Cundinamarca realizó la inspección para identificar plenamente el cuerpo. Los mismos investigadores de la Sijín de Bogotá estuvieron en el sitio y acompañados del supuesto agresor, quien fue el que dio las indicaciones del punto exacto. Mientras tanto, en Bogotá, la familia de la víctima tenía pistas de lo ocurrido. Dicen que el esposo que estuvo con ella esa noche le mintió a las autoridades en el momento del primer interrogatorio. Él decía que ella había dicho que se iba para el Huila porque nosotros somos del Huila o que se había ido para Casillas donde un hermano pero no, ella nunca llegó ni al Huila ni a Casillas. Desde allí comenzaron las pesquisas. Los investigadores encontraron las imágenes y luego de un exhaustivo interrogatorio, al parecer, el mismo agresor le contó dónde había enterrado a Fanny. El hombre está capturado. Investigan por qué la asesinó y mientras tanto las hermanas desconsoladas por lo ocurrido sólo piden que le caiga todo el peso de la justicia al sujeto que acabó con la vida de la mujer que confeccionaba uniformes, que tenía un hijo de 22 años y que era el centro de una familia. de la familia. ¡Gracias por ver el video!